Muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, un agradecimiento al presidente y al directorio de AVECREA, al comité organizador, asesores. Muy buenas tardes a los disertantes que han hecho magníficas presentaciones y para todos ustedes, queridos amigos productores. Paso directamente a formular las preguntas y la primera de ellas es para la licenciada Paula Peña. Dice así, a lo largo de su exposición hemos visto que los cruceños han sido gente trabajadora, que siempre busca la forma de progresar. Esto quiere decir que es una mentira lo del camba, echado en su hamaca como que nunca hizo nada y que tanto ha sido pintado de esa forma. Bueno, evidentemente estamos hablando de uno de los mayores preconceptos con lo que se manejan en Bolivia. No es un preconcepto actual, sino más bien un preconcepto de larga data. El camba flojo, el camba que está echado en su hamaca, el camba que no trabaja, deben ser una de las mayores expresiones que se dicen sobre Santa Cruz, pero el problema no está que se digan sobre Santa Cruz, sino que muchas veces los mismos cruceños decimos estas cosas. Incluso la representación iconográfica, es decir, en los dibujitos que se hacen del camba, generalmente es el camba en su hamaca. Contra este preconcepto o prejuicio, ya somos muchos los que estamos escribiendo, yo hablaba en mi presentación sobre un texto de don Humberto Vázquez Machicado, escrito en los años 40 sobre Santa Cruz en 1860, y ahí él ya está tratando de desmitificar eso de que el camba es un flojo. Pero considero que nosotros mismos debemos comenzar a cambiar las expresiones. Una vez una abogada, colega mía, me dijo, desde que llegaron los collas Santa Cruz cambió, porque antes todos éramos flojos y no trabajábamos. Y me lo dijo una persona formada, una persona de aquí, muy cruceña, muy amante de su tierra, y me parecía increíble que alguien me estuviera diciendo eso, y yo le decía, pero realmente te has puesto a pensar, sí, decía, porque andá todas las construcciones, los collas están trabajando, claro, hay mucho trabajo, y gente que está recién llegada necesita trabajar en muchos lugares, pero ese prejuicio, preconcepto tan utilizado, y que además sigue siendo utilizado, sobre todo en las concepciones del actual gobierno sobre Santa Cruz, hay un libro que se publicó hace un par de año financiado por la Fundación Tierra, en la que la autora dice, además, que su intención es demostrar los racistas, que es la élite cruceña, y se llama Los Varones del Oriente. Y es tan paradójico porque las fotos se ven, la foto de la tapa, digamos, es unos hombres orientales, estancieros, flacos, probablemente que fueron palúdicos, porque se nota en el rostro, en un hito en la frontera, en un marco de la frontera. Y uno ahí dice, realmente estos hombres que llegaron hasta donde llegaron, que lograron mantener el territorio mientras estuvo bajo su custodia, que poblaron los lugares más recónditos, entonces ese preconcepto es hora de que nosotros mismos empecemos a acabar con él y a no repetirlo alegremente. Yo creo que a esto hay que añadir una cosa que es importante. Los cambas no ponemos cara de velocidad cuando trabajamos, no ponemos cara de víctima, entonces tal vez es por eso que se ha creado ese mito, ¿no es cierto? Para nosotros, o sea, el trabajo no es el castigo, sino es parte de la vida. Y vamos por la vida por ahí, bueno, vamos contentos porque la vida es buena y no tenemos que poner cara de mártires. Entonces yo creo que mejor es redondearlo así para acabar, los mitos deben acabarse, son muy difíciles, los preconceptos son muy difíciles de cambiar, muy difíciles. Es como cuando te hacés una cirugía estética, te salió mal, bueno, hasta la muerte te quedás con eso. Pero bueno, vamos a tratar de que no sea así. ¿Ya? Gracias. Una pregunta para el doctor Alcides Pareja, que dice así. ¿El continuo ataque hacia el hombre de campo sin una defensa eficaz no se deberá cabalmente a una falta de un verdadero compromiso con la sociedad y su entorno? Y quiero combinarla con otra que hay muchas preguntas, van a disculpar, que son muy similares, y que dice así. ¿Por qué será que permanentemente Santa Cruz está siendo asediada por ataques del gobierno, o más bien del Estado boliviano a lo largo de su historia? ¿Y por qué será que Santa Cruz lo permite? Lo que pasa es que también es una historia larga, y de tanto repetirla a veces, como me dijo una vez uno que era mi amigo, digo que era mi amigo, ya estás demasiado llorón. Lo que pasa es que, bueno, llorar sobre la leche derramada tampoco no es muy bueno que digamos, ¿no? No es un invento, o sea, el que permanentemente, desde hace mucho tiempo, nosotros seamos la piedra en el zapato, por alguna razón, de los gobiernos de turno. Bueno, hace un momento me preguntaba alguien sobre la nueva ley de tierra, de la tierra madre que ha salido, y digo yo, bueno, no es nada nuevo, ¿no es cierto? El objetivo es destrucción, lamentablemente. ¿Por qué nos aguantamos? Esa es una buena pregunta que tenemos que responder cada uno de nosotros. O sea, no son, igual que las promesas no son colectivas, sino que son personales e intransferibles. Yo me comprometo a, yo prometo es tal cosa, yo juro tal cosa, no es yo juramos. Igual son los compromisos. Yo tengo un compromiso con la sociedad cruceña. ¿Cómo estoy respondiendo? Bueno, a lo mejor en eso estamos fallando un poco. A lo mejor nos está faltando el coraje que alguna vez, que no, que ha habido, que hay, que sigue habiendo, pero que claro, las circunstancias son las circunstancias. Yo creo, como dije hace un momento, que lo importante es que nos volvamos a mirar al espejo. Nos va a gustar lo que vamos a ver en el espejo, pero atrevámonos a vernos en el espejo, tal como somos, de cuerpo entero, no de parte, de cuerpo entero. Muy bien, gracias. Para el ingeniero Víctor Hugo Jiménez, dice, ¿Cómo y cada cuánto las empresas hacen la medición de la inversión o de lo invertido en la responsabilidad social? Bueno, yo le voy a hablar en el tema de la empresa que nosotros hacemos, bastante responsabilidad social, que es la fabricación de baterías. Nosotros hacemos la medición porque tenemos un balance de responsabilidad social dentro de la empresa, en el cual se miden objetivos, objetivos que se han propuesto en una planificación que hacemos cada año en noviembre, como lo vamos a ver en el futuro, en el próximo año. Y son medibles en el contexto interno y en el contexto externo. Por ejemplo, un objetivo es decir, ¿Cuánto más alfabetizados vamos a tener dentro de nuestra empresa? Digamos, bachilleres, quise decir. Por decirte, tenemos el 96%, somos 262 personas en esa empresa y casi la mayoría son operarios y están en el 96% de bachilleres. Esos bachilleres pueden ya ser profesionales profesionales. Otra medición es, ¿Cuánto de reciclaje hacemos por año? ¿Cuánto contribuimos con el desarrollo de los vecinos? ¿Cuánto contribuimos con el compromiso que tenemos con, por decirle, en el tema de, ya se me vuela la palabra correcta, pero cuando hacemos una responsabilidad social, siempre tenemos que medirlo porque no podemos saber si hemos avanzado o no hemos avanzado en lo que nos comprometemos a hacer? Porque no son tantas cosas que tenemos que hacer porque si no, no nos alcanzaría el presupuesto. Por lo tanto, en lo que nosotros hacemos es temas ambientales, temas educacionales. Gracias. Para Paula Peña, la pregunta es, ¿La lentitud con que llegó el progreso a Santa Cruz, desde su fundación hasta entrada a la República, puede ser atribuida solamente a trabas o influencias externas o qué tanto puede ser atribuido a los propios habitantes de Santa Cruz? Bueno, para hablar de modernización hay que hablar después del siglo XIX, ¿no? Los procesos modernizadores que se van a dar en el mundo se van a dar especialmente después de la revolución industrial con el descubrimiento de la máquina a vapor y los avances tecnológicos. Estos avances tecnológicos demoraron en llegar a Santa Cruz justamente por su situación. Santa Cruz estaba lejana, aislada y con falta de caminos, ¿no? Porque a veces uno dice estas cosas y pueden parecer que está redundando, pero no. Las distancias son o eran, por lo menos, un elemento importante, ¿no? ¿Y por qué las distancias? Porque probablemente lo que demoraba un cruceño de llegar de Cochabamba a Santa Cruz eran dos meses, ¿no? El promedio de avance por día son cinco leguas. Entonces, las distancias no se miden en distancias o en kilómetros, sino en cantidad de días que demoro llegar. Y hablando de que solamente puedo hacer este viaje en tiempo seco, porque en tiempo de agua no hay cómo salir. Y en muchos lugares hoy en tiempo de agua, decía usted, no hay cómo salir. Otro punto, la falta de vías de comunicación. Tenemos que pensar que los ferrocarriles llegaron a Santa Cruz recién en el año 57 y 59. Cien años después de que los cruceños venían pidiéndolos. ¿Por qué los cruceños no los construían? Porque no tenían la capacidad económica para construirlo. Los ferrocarriles debían haber sido una inversión del Estado o una inversión de las potencias extranjeras, como fue el caso de Inglaterra, en Argentina, en Chile o en el mismo Brasil. Pero, ¿qué potencia extranjera iba a invertir en Santa Cruz? Y evidentemente no existía, como hasta ahora puede ser que no existe, en la mentalidad de los europeos. Por otro lado, el aislamiento, el estar lejos, ¿no? No solamente es distancia, es tiempo, es faltas de vías de comunicación. Entonces, el progreso llegó cuando llegó, cuando pudo entrar. Cuando yo les decía que Ricardo Chávez trajo esa máquina, la tuvo que desmantelar y traerla en batelón y de ahí tirada en carretones a huelles. O cuando el señor Amelunje trajo el primer camión a Santa Cruz, que lo tuvo que desmantelar y traerlo en mulas desde Cochabamba a Santa Cruz. O sea, no es que nosotros fuimos un obstáculo para el progreso, más bien hubieron hombres que miraron muchísimo hacia el futuro y se atrevieron a traer lo que probablemente era imposible, ¿no? Traer ese camión. O cuando Ángel Sandoval trajo el primer auto y estaba así convencido de que tenía que venir por tierra desde Puerto Suárez a Santa Cruz porque quería que haya el primer vehículo. O sea, yo creo que son esfuerzos titánicos, son esfuerzos de hombres que muestran el verdadero espíritu emprendedor. El progreso tardó, pero ahora ya no tarda. Y algo que es importante es cómo la cultura nos marca. Hay culturas en este país que son opuestas al progreso, ¿no? Si ustedes van a Potosí y sin desmerecer a nadie, hay dos placas en honor a las víctimas para que no se venda el litio. En Santa Cruz más bien estamos al revés, pedimos que se vendan nuestros recursos naturales. Aquí se hacen bloqueos para que se desarrolle el mutún porque se entiende que con el desarrollo del mutún llegará el progreso, llegará la modernización, la gente de la frontera cambiará esencialmente su vida. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay sociedades abiertas al cambio y sociedades cerradas al cambio. Sociedades que están abiertas al cambio, al progreso, a la inversión, a la llegada de nuevas personas, y otras sociedades que solo miran el pasado y no quieren ese progreso. Entonces, no me parece justo que sean los cruceños los obstáculos del progreso. Más bien, a pesar del Estado, a pesar de los obstáculos, a pesar de la lejanía, a pesar del aislamiento y de la falta de medios de comunicación y transporte, esos hombres lograron traer a su pueblo lo que era impensable. Yo simplemente les doy un dato, en 1908 prácticamente todas las ciudades de Bolivia tenían agua potable, tranvía, luz, ¿no? La nuestra tuvo que esperar a los 60, claro, habían ocho grifos públicos, había la luz y fuerza, había una pequeña central eléctrica. Y hoy, sin embargo, pese a ser el departamento que más tarde tuvo su cooperativa de electrificación, tenemos prácticamente el 89%, según los datos de CRE, de electrificación. Pese a ser el departamento que llegó más tarde, digamos, todo lo que va a ser la modernización, somos el departamento con mayor índice de alfabetismo, según el anterior censo, 95% son alfabetos, somos el departamento con mayor índice de niños en la escuela, 35.000 bachilleres saldrán de las escuelas de Santa Cruz de la Sierra, perdón, de Santa Cruz Departamento este noviembre. Entonces, tenemos 18 universidades, 17 privadas y una pública, y no damos abasto. ¿Y qué significa eso? Significa modernización, significa estudio, significa que son gente que están preparando recursos humanos y generando conocimiento. Muchas gracias. Para el CIDES Pareja, la pregunta dice así. ¿Cómo cree que debemos los cruceños enfrentar el avasallamiento cultural, tanto del interior como del exterior, y lograr imponernos culturalmente? ¿Qué sugiere a los que llegan y se establecen en Santa Cruz? Desde los años 80 hemos un poco aprendido esa pregunta, o sea, es fortalecer lo nuestro. O sea, la cultura es algo tremendamente dinámico, o sea, la cultura no es algo que queda estancada en el tiempo, sino que va cambiando, va cambiando de acuerdo a las circunstancias históricas, las circunstancias económicas, etcétera. Lo importante es que quede la esencia, lo esencial de la cultura, y eso es lo que tenemos que fortificar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, fortificar nuestra cultura, porque no podemos ponernos como una botella de formol para no tener ninguna influencia externa, eso es absolutamente imposible. O sea, siempre va a haber, hay un, continuamente la cultura se va impregnando de otras cosas y va generando cosas nuevas, pero lo importante es que quede lo esencial. Entonces, a veces en eso somos un poco atolondrados, y me explico, somos un poco atolondrados porque a veces somos muy alegres, es decir, defendemos lo nuestro, pero defender lo nuestro es vivir lo nuestro, no solamente de dientes para afuera, sino realmente. Es leer lo que se produce aquí en Santa Cruz, es oír, lo cual no quiere decir que todo lo que se produzca sea bueno, ojo, hay de todo, absolutamente de todo, en literatura, en poesía, en música, en todo, pero tenemos que tener también ese orgullo, no solamente de decir, o sea, para ciertos días, sino permanentemente, todos los días, defender lo nuestro, escuchar lo nuestro, leer lo nuestro, y no es chauvinismo, cuidado. Si no empezamos por nosotros mismos, mal podemos estar con lo demás, tenemos que fortificarnos primero nosotros. Yo creo que es la forma. Solamente para complementar, una de las cosas en las que estamos, don Alcides y yo, hace mucho tiempo, y hemos logrado que algunos se sumen, es a que respetemos nuestra forma de hablar, y nuestra forma de hablar no significa, en vez de poner S, poner una J, porque tampoco es eso, pero escribir como hablamos, digo, cuántas veces pedimos a las empresas locales, hagan sus propagandas como somos nosotros, o sea, no forcen a hablar con tú, nosotros no decimos eso, y nos cuesta, recién hubo algo en Fegazacruz y era todo con tú, entonces, como a mí me llegó el correo, le mandé a quien me lo mandó, que por lo menos, si tanto defendemos lo nuestro, decimos defender, defendamos nuestra cultura de verdad, y eso significa, por lo menos, comprometerse a que las propagandas que hagan a sus empresas sean propagandas con el lenguaje cruceño, porque si no, el lenguaje es lo que nos hace a nosotros mismos, entonces, de pronto, a veces uno ve que son las empresas de afuera, o las empresas que vienen del occidente y recién se están estableciendo, que intentan desesperadamente hacer sus propagandas con voz, y tratar de poner en valor lo nuestro. Decía un amigo, Tino Gandarilla, por el tema de la marca Santa Cruz, él hacía referencia a la propaganda que sacó Yacimientos por el 24 de septiembre, que una niña terminaba diciendo, ¡qué pueblo hermoso! Y la verdad, era una propaganda que generaba emociones, a mí me gustó muchísimo, y me hubiera gustado que hubiera sido una propaganda más nuestra, que una empresa nuestra asuma el respetar nuestro lenguaje. Gracias. Para Víctor Hugo Jiménez, ¿cuál es la dificultad o problema más grande con el que usted suele encontrarse al momento de emprender una empresa o un sector? Bueno, el gran problema que tenemos, cuando vos crees en ti, yo siempre digo, tengo una expresión, y discúlpeme que la diga de esta forma, yo digo, si quieres hacer algo, debes creer en ti, sobre todas las cosas, y después en Dios. Porque si no crees en ti, jamás podes creer en Dios. Yo creo en Dios, pero primero creo en mí. Entonces, la dificultad más grande que tenemos, en primer lugar, es talento humano. ¿Y qué es el talento humano? Es una persona de capacidad comprometida, competente, con muchas horas de capacitación, que está comprometida y motivada para hacer las cosas bien. Esa es una de las cosas que más problemas tenemos acá, escasez de talento humano. Por eso nosotros formamos gente, y hemos creado una universidad para formar gente, para todos los empresarios, para las necesidades de Santa Cruz, para el crecimiento de toda la región. El otro problema que tenemos, normalmente, que tenemos, es que yo, a algunos amigos, les regalé un libro que se llama El libro negro del emprendedor, y quisiera regalárselo a todos. Que me disculpe, a mí, el autor, es fotocopiado, pero tipo original, cerca de mil, le voy a contar algo, y que me cobre, porque es el transparente, es el ser ético eso. Pero es el único libro que me, que me agradecen, cuando yo los regalo, se llama El libro negro del emprendedor, ¿por qué fracasan las personas? 22 mil puertos en internet, o en libros, o bibliotecas, existen como tener éxito, pero no dicen por qué fracasan las empresas. Los emprendedores, el 95% fracasan al tercer año, y por un elemento principal, la familia, valores no compartidos, socios que tienen, que piensan a corto plazo, cuando tengan ustedes esos conflictos, corran a ese libro, léanlo, es un libro de cabecera, yo lo compré por curiosidad, pero sin embargo, está sirviendo para mucho, y les puedo decir que, no escribir, cuando se escribe algo, es para cuando las cosas van mal, no para cuando van bien. Entonces, cuando vos, ese es el otro conflicto que tenemos, los temas de dinero, y el tema de las sociedades, piensen en eso, y más que todo, el talento humano, para hacer, después, los sueños, las ideas, todas esas cosas, pueden ser, este, llevadas a buen puerto, en la medida, que vos creas en ti mismo, si no crees en ti, cambia de actitud, dáselo a otro que lo haga. Gracias. Esta pregunta, que es la última, que voy a formular, está abierta, siéntanse, y me interesa tomar el micrófono, quien quiera responderla, o complementarla, y dice así, la migración ha hecho aportes, los aportes de innovación, y ahora, en un punto de crecimiento, como el actual, ¿qué hacer para integrarnos, policulturalmente? Bueno, creo que, para ver, las causas externas, del desarrollo cruceño, evidentemente, hay que tener en cuenta, la migración, la migración, ha sido un factor determinante, sobre todo, frente a la carencia, permanente, y crónica, de mano de obra, en todo el oriente, pero junto con la migración, también tenemos la inversión, de grandes capitales, de transferencias, de capitales, que vienen, del mundo andino, a Santa Cruz, capitales que vienen, de la cooperación, extranjera, fundamentalmente norteamericana, la propia corporación, boliviana de fomento, esos son elementos externos, que hacen posible, pero, a mí me pasa mucho, en los debates, sobre todo, cuando estamos, con miembros, de fundaciones, o de universidades, del resto del país, ellos siempre dicen, que el único proyecto, nacional exitoso, fue la marcha hacia el oriente, pero, ¿por qué es que fue, el único proyecto, nacional exitoso? No porque se hubiera invertido, todo lo que el país produjo, en Santa Cruz, a partir del 52, sino fundamentalmente, por lo que quería decir, las causas internas, de ese progreso, para que haya progreso, y para que los proyectos, sean exitosos, se necesita tener, una cultura favorable, al desarrollo, unas gentes abiertas, al cambio, al estudio, al trabajo, y a transformar su vida, de la pequeña ciudad, casi rural, a la gran ciudad cosmopolita, que somos hoy. Creo que uno de los elementos, más importantes, para el éxito, de lo que es Santa Cruz, hoy, se debe, a que había, y hay una cultura, favorable, al desarrollo. Ahora bien, ¿cómo hacerlo, dentro de un estado, plurinacional? Nosotros también, podemos decir, más de 3.500 millones, de dólares, la cooperación internacional, ha gastado, en los últimos, 30 años, en el occidente, de Bolivia, y ni siquiera, el 10% se ha usado, en el oriente. ¿Y por qué, esos proyectos, en el occidente, no son factibles, y aquí, sí son factibles? Entonces, probablemente, todo debería, entenderse, a partir de, de la cultura, y de una cultura, abierta al desarrollo. Yo, cuando hablaba, el señor Jiménez, justamente, anoche, leía, y lo compartía, con mi esposo, el último texto, de García Linera, que se llama, Geopolítica Amazónica, que se lo sugiero, que lo lean. Es un texto, en el que, está clara, la propuesta, de la destrucción, del poder, agroindustrial, cruceño, y lo hace, a partir, del planteamiento, para Beni, y para Pando, ¿no? En ese texto, él plantea, de que, los agroindustriales, cruceños, han tomado, el estado regional, es decir, la prefectura, ¿no? Los niveles regionales, del estado, y han hecho, un estado, patronal, hacendal, no sé, cuál es el término, porque es un término, larguísimo, y hace, todo un análisis, de cómo, hay que acabar. Entonces, realmente, toda Bolivia, este progreso, y este modelo, digo, recientemente, presentamos un libro, sobre, en busca de la Loma Santa, y justo, hablaban de la comunidad, Montecristo, y de sus quejas, de los patrones, que defendían, sus estancias, con mojones rojos, no sé, qué son los mojones rojos, pero dice, ellas explicaban, que los mojones rojos, en el Beni, eran mojones, que los estancieros, pintaban de rojo, y García Linera, añade a esto, de que, defendidos, por su, por su, pistolero, dice, no, entonces, cuando uno lee eso, realmente, toda Bolivia, quiere este modelo, yo creo que, habría que preguntárselo, porque, una cosa, es lo que nosotros creemos, que queremos, para nosotros, y otra cosa, es lo que el resto, quiere, no, yo les sugiero, léanlo ese libro, este, aunque les dé mucha rabia, vean que, muchas de las cosas, que se dicen ahí, no son ciertas, pero, todo lo que se dice ahí, se refleja, en las leyes que se dictan, en los reglamentos que se hacen, en los decretos que se dictan, o sea, nada de lo que se está haciendo, no ha sido escrito, y no nos lo han transmitido. Cuando, 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 cuando tuvimos una reunión previa, a este congreso, en la, nos llamaron a una reunión, estaba Paula, estábamos todos, alguien dijo, sería bueno que, ustedes hablaran de, porque yo he hecho en falta, decía, no, no recuerdo cómo se llamaba, Felipe, yo he hecho en falta, la, un poco, algo así como, la creatividad, eh, del cruceño, y esto me, me, me estuvo dando vuelta, si, yo hoy mencioné, un documento, el memorando de 1904, que para mí, vuelvo a repetirlo, es un documento, fundamental, es un documento fundacional, de lo que es, la Santa Cruz de hoy, ese documento, fue hecho por cuatro personas, en esa época, Santa Cruz de la Sierra, en 1904, tendría, cuánto, 18 mil habitantes, recién se había fundado, el año anterior, la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos, que era con la, con, digamos, la intelectualidad cruceña, y que al mismo tiempo, esa intelectualidad, también eran, eran, eran los, los hacendados, eran los dirigentes, eran, eran todos, eran los, los que movían todos los hilos de aquí. Esas cuatro personas, en un tiempo, realmente, sorprendente, hicieron un estudio profundo, de lo que era, el departamento de Santa Cruz. Años después, en el año 2000, creo que fue, Naciones Unidas, invirtió, miles, de miles de dólares, en hacer, el mismo estudio, durante dos años, para hacer exactamente, el mismo estudio, que habían hecho, estas cuatro personas. Felipe, hay una enorme creatividad, constante, lo que pasa, que a veces, no, no se dan, no se dan, los medios, no se dan las circunstancias, para realizarla. Tuvimos que esperar, de 1904, a 50 años, 60 años, para que, para que empezaran, a funcionar aquello. Entonces, hay, hay esa cosa. Yo creo que, lo importante, vuelvo a repetir, tratar de ser, siempre nosotros mismos. Incluso, la manera de hablar, como decía Paula, de verdad, o sea, no es, no es, no es una chicanería, no es una cosa absurda. Yo, me recuerdo, con, con enorme cariño, yo tuve, es una pequeñísima anécdota, yo tuve la suerte, de conocer, en sus últimos años, a un, a un español, a un intelectual español, de, de, de Cádiz, Pemán, don Antonio Pemán. Era, de la Real Academia Española. Yo nunca, he oído, hablar, a un hombre, tan mal, como hablaba, este señor, porque era, gaditano, cerradísimo, 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 y era, uno de los mayores, intelectuales, de la España, de, la España del 98, perdón, de la generación del 27. Pero, él nunca, dejó de hablar, como, se hablaba, en Cádiz, en su tierra. Nosotros, es, 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 señal de identidad, es importante. No tenemos, por qué, disfrazarnos de otra cosa. Tenemos que ser nosotros mismos. Yo quisiera pedir disculpas a los expositores y al público, porque, sintetizar y concluir algunas cosas en un tema como este, para mí, que soy un tipo que anda entre las vacas y los tractores, comprenderán que no es fácil. Entonces, por favor, con ese paréntesis, quisiera decirles que, definitivamente, Santa Cruz, así como América, ni indio, ni indio ni mestizo, perdón, ni indio ni europeo, esencialmente mestizos. Somos mestizos. Y somos un solo territorio. Se cae el velo eso de que nos dividieron, aquí los cruceños, acá los venianos, allá los pandiños, allá los chaqueños, etcétera. Somos un solo territorio. Compartimos una misma historia, un mismo origen. Tenemos que ser muy orgullosos, y tenemos que ser muy unidos a partir de eso. Nuestra, la llegada de los españoles y el proceso de dominación, definitivamente, más conversado y con alianzas que a palos, o a espadazos, o con violencia, como se dio en los lugares donde había riqueza y donde necesariamente tendría que haber una sociedad vertical. Aquí se trataba más bien, y se ha tratado a lo largo de nuestra historia, de una sociedad bastante más horizontal. más fraterna. Y de repente, de ahí también el porqué los cruceños somos gente alegre. Somos gente abierta. Abierta, inclusive, a los que vienen de la migración interna y a los que vienen de afuera y se arremangan para trabajar con nosotros. Y hemos tenido también mucho tiempo de un aislamiento perverso, pero sin embargo, teniendo una profunda conciencia histórica y de posesión de nosotros, de nuestro territorio, de nuestra cultura, con un modo propio de hablar y muy orgullosos de hablar así, donde el campo jugó definitivamente un rol primordial y donde existe eso que decía Alcides Pareja, una relación de amor entre madre e hija, madre e hijo, cuando hablamos del productor agropecuario y de la tierra. Sí existe una relación de encanto de nosotros con la tierra y es por eso que estamos aquí, porque amamos el trabajo en la tierra. Me quiero quedar antes de concluir con ese término, que no sé si lo repito bien, algo así como nepantlismo, porque coincido con que estamos en ese punto de que estamos en el medio, en que estamos neutros, pero el estar también en un punto de inflexión es una oportunidad para salir adelante y para tener un resorte y buscar un resorte para dar un salto importante. Quiero hacerme eco de lo que he escuchado aquí y quisiera hacer simplemente un paralelismo con algunas economías similares a las nuestras, como es el caso de Paraguay o de Uruguay o con mucho más distancia de Chile o los estados de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur. Si empezamos a comparar, las comparaciones son odiosas a veces, pero si empezamos a comparar los millones de hectáreas que hay, por ejemplo, en Mato Grosso del Sur o en Mato Grosso y nos preguntamos en condiciones de calidad de suelo, de vías de penetración, climática en general, de acceso a mercados, de gente, de emprendedores, de gente que quiere apostar por esta región, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué no somos más grandes? ¿Por qué no exportamos más? ¿Por qué no producimos más? Pareciera nomás que hay un freno importante que nosotros no hemos podido romperlo, ese freno. Y pareciera que la clave está en que deberíamos empezar a pensar con mayor seriedad en quienes tienen que ejercer el rol en el sector público. Profesionales, con un alto sentido de la ética y de compromiso con su tierra, pero nosotros que estamos siempre innovando y trabajando en el sector privado, de repente no somos los llamados a eso. Lo que sí debemos preocuparnos todos nosotros es por promover que los jóvenes, que los profesionales con talento, que tienen las condiciones para ejercerlo, vayan y hagan un trabajo importante en el sector público. Esos ejemplos que les acabo de mencionar han sido exitosos porque el sector público y el sector privado han estado perfectamente alineados para buscar y conseguir objetivos. Nosotros podemos hacer muchísimos esfuerzos, pero si el sector público no está acompañando el esfuerzo que está haciendo el sector privado y aquí me quiero agarrar que el sector privado no somos solos nosotros y quiero decirle a Víctor Hugo Jiménez que no estoy 100% de acuerdo con él, con la responsabilidad social, estoy 200% de acuerdo con usted. Creo que esa es la verdadera alianza entre empresarios, se estaba preocupando, y trabajadores. Eso lo hemos conseguido en la gran mayoría de los casos, pero no hemos conseguido todavía una perfecta alineación estratégica con el sector público. Es una tarea pendiente. Deberíamos cambiar el lenguaje de prohibido exportar azúcar, prohibido exportar maíz, prohibido las tangénicas, prohibido todo por algo que es pro, pero que sea, promovamos el uso de tangénica, promovamos la exportación de azúcar y ocupemos bien la cuota americana, promovamos la exportación de maíz, de soya, de productos maderables, de carne, etcétera, etcétera. Es lo que queremos hacer. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a los expositores. Un aplauso para ellos. Agradecemos a don Fernando Monasterio por su participación, a Javier Monasterio, perdón, por su participación y procedemos a invitar, por favor, a nuestros disertantes a recibir un reconocimiento por parte de AVECREA, tanto a nuestros disertantes como a nuestro moderador, por favor, vamos a invitar a don Fernando Romero, presidente de este congreso y vamos a invitar también a don Lorgio Paz, presidente de CREA y YAMBAE, para que hagan entrega de estos reconocimientos a nuestros distinguidos disertantes y moderadores. Gracias. Gracias. Llamamos a la licenciada Paula Peña, hace la entrega don Fernando Romero Pinto. Llamamos a don Alcide Pareja, hace la entrega don Lorgio Paz. Llamamos a don Víctor Hugo Jiménez Aponte, hace la entrega don Fernando Romero. Y llamamos a don Javier Monasterio, hace la entrega don Lorgio Paz. Con esto, damos por culminado nuestro segundo bloque, nuestro primer día de congreso internacional de AVE CREA, Santa Cruz, El Campo Somos Todos, y los invitamos para el día de mañana, donde tendremos otra jornada, otra jornada interesante, donde tendremos dos bloques, el de sustentabilidad, los nuevos paradigmas de la producción agropecuaria, y el cuarto y último bloque, el análisis del entorno, perspectiva global del negocio agroalimentario, desafíos y oportunidades, la respuesta local. Así que, a partir de mañana a las 8 y 30, estaremos nuevamente con este primer congreso de AVE CREA Bolivia, El Campo Somos Todos.